Una de las más sanguinarias estructuras de las disidencias de las FARC, conocida como la columna Dagoberto Ramos, sería responsable del ataque criminal contra los siete policías. La investigación de un grupo especial del CTI, que viajó desde Bogotá hasta el sitio del ataque, donde murieron los siete policías, ya empieza a arrojar valiosa información de los responsables del brutal ataque cerca a Neiva Nelhuila. En el barrido que los agentes del CTI realizan milímetro a milímetro en la zona, han encontrado pistas del tipo de explosivo, la cantidad y la manera como fue activado para asesinar a los policías. Según los agentes, también encontraron rastros valiosos de quienes habrían instalado las cargas explosivas, por lo que insisten en la hipótesis de que se trataría de integrantes de la ahora más sanguinaria estructura de las disidencias de las FARC, conocida en el mundo delincuencial como la Dagoberto Ramos, al mando de alias David Ochilonga, con cerca de 300 hombres y 88 milicianos. Este hombre, entre 2016 y 2018, estuvo vinculado a la Agencia para la Reincorporación durante el proceso de paz. En el 2020, se convirtió en el máximo jefe de la Dagoberto Ramos. De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan los agentes de inteligencia de la policía y del CTI de la Fiscalía, alias Chilonga habría designado a alias Wilson o el Negro como jefe de la comisión de Dagoberto Ramos en el Huila, para realizar actos terroristas en esa zona del país, especialmente contra la fuerza pública, para demostrar poder ante las autoridades y pequeños grupos delincuenciales que actúan en el Huila. Cuentan los investigadores que esta sería una manera de extender sus tentáculos criminales y llegar con fuerza a Neiva, concretamente para realizar proselitismo armado, retenes ilegales, reclutamiento forzado y extorsiones, actividades delincuenciales que ejercían con gran fuerza en Caquetá, Valle del Cauca y Cauca, zonas de influencia, donde se fortalecieron desde el año 2017 con exguerrilleros del entonces Frente Sexto de las FARC. Además aseguran que el Huila, para esa organización, sería una ruta estratégica que les permitiría obtener un poder y control absoluto de la cadena de narcotráfico, el principal músculo económico de la banda.